¡Hola chicos! Esto es English with Teacher Ibel. Y durante este video vamos a revisar las actividades para el Proyecto 3, Week 3. Durante este video revisaremos las actividades del Proyecto 3, Semana 3. Topic. Old McDonald's. Ok, vamos. Actividad 1. Look, listen and read. Then, sing the song. Mira, escucha y lee. Luego canta la canción. Pay attention to the next part of the video. Pon atención a la siguiente parte del video. ¡E-I-E-I-O! Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks. E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there. Here a quack, there a quack. Everywhere a quack quack. Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. Activity 2. Draw the animals on the farm in your notebook. What are the animals are on the farm? Vamos a dibujar los animales que encontramos en la canción de la granja en nuestro cuaderno. ¿Cuáles fueron estos animales? The first animal we found was cow. Cow in Spanish means vaca. The second animal we found was the duck. El segundo animal que encontramos fue el pato. Una granja tiene muchos animales. For example, pig, cerdo. Got, cabra. Horse, caballo. Rooster, gallo. Hen, gallina. Chicken, pollito. Lao, oveja. Cow, vaca. Duck, pato. Y muchos más que te pido que consultes para que incrementes tu vocabulario. We have ended the activities of this week. Hemos terminado las actividades de esta semana. If you have that, write me. Si tienes dudas, escríbeme. See you next week. Bye, bye.